Las apuestas del mundo del streaming han dado varias vueltas desde este tipo de servicio que se comenzó a implementar y aunque hace algún tiempo había una gran competencia al día hay solo dos opciones que se mantienen como las más importantes estamos hablando de Apple Music y Spotify en este video vamos a platicar cual de los dos tiene el mejor plan para los estudiantes quédate, vamos con el logo y comenzamos Hola que tal amigos de YouTube como te encuentras así es a pesar de que Apple tenga poco tiempo de haber entrado al juego la realidad es que la marca y su tienda de iTunes le ayudan a respaldar su servicio mientras que por el lado de Spotify fueron de los que perfeccionaron el arte del streaming musical y se colocan como el servicio por defecto debido a esto y a la mayoría de la competencia sigue en pie siempre están buscando la forma de tener una oferta similar junto con algo que los destaque y es aquí cuando la posibilidad de las suscripciones especiales entra en juego recientemente nos enteramos de que Spotify empataba la oferta especial para estudiantes que Apple Music ya ofrecía y ahora resulta casi imposible distinguir las diferencias entre estos dos servicios vamos a platicarte sobre los planes y la primera diferencia que nos encontramos es el área gratuita Apple Music te ofrece tres meses de prueba mientras que Spotify solo uno sin embargo este último cuenta con la modalidad gratuita en la que podremos usar el servicio de manera limitada y con anuncios en cuanto al precio de la suscripción individual o familiar hasta seis personas y para los estudiantes la oferta es la misma tanto para Apple Music o como para Spotify que ofrecen el mismo servicio el primero por 99 pesos 149 pesos por el segundo y 49 pesos por el último todos en pago mensual para los estudiantes la suscripción a Apple Music es hasta como por 48 meses mientras que la de Spotify es la de por 12 meses con opción a obtener tres plazos más por el mismo tiempo el primero utiliza Unidaze para realizar la verificación y el segundo es a través de ShareID en el caso de Unidaze bastará con contar una cuenta de correo por parte de la universidad y que ésta sea reconocida por el mismo sistema en caso contrario deberás de contactar al soporte para esta situación y para el otro servicio que es ShareID la verificación se va a realizar mediante la subida de algún documento que compruebe que efectivamente eres un estudiante puede ser la credencial de tu escuela al obtener una suscripción ambos contrincantes ofrecen funciones similares la descarga de canciones para escucharlas sin conexión estaciones de radio, recomendaciones basadas en nuestros gustos, estrenos y mucho más hablando del catálogo de canciones Spotify se hace la promoción por contar con más de 30 millones de canciones pero Music dejó ese número atrás desde finales del año pasado gracias a sus 40 millones así que en teoría se cuenta con un catálogo más amplio el plan de Apple Music es de contar con Beats una estación de radio personalizada por DJs, artistas del medio que precisamente aquí en nuestro canal presentamos ese canal de Beats que podías escucharlo en tu terminal de Android y te dejo en la liga en la descripción de mi video en Spotify los usuarios son libres de crear sus colecciones o playlists y poder compartirlas con otros mientras que las recomendaciones de descubrimiento semanal o radar de novedades son mediante algoritmo entrando en tema de compatibilidad Apple Music y Spotify cuentan con la aplicación para Windows, Mac, Android, iOS y Sonos por parte de Apple también hay compatibilidad para CarPlay, Apple TV, Apple Watch mientras que Spotify está en Smart TV, Android TV, AirPlay, Comprax, CarPlay Android Auto y Playstation y muchos más ¿Qué servicio estás utilizando? ¿Spotify o Apple Music? ¿Por cuál te vas? Déjanos tus comentarios aquí abajo del video si te gusta este video regálame un super like ya que eso nos motiva a continuar haciendo más videos para ti ¿No te has suscrito? ¿Qué esperas amigo? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad una vez más muchas gracias por tu tiempo cualquier duda, sugerencia o comentario lo puedes hacer aquí en los comentarios o contáctame en mis redes sociales que te pongo en pantalla que tengas un excelente día, tarde o noche y nos estaremos viendo en el próximo video ¡Chao!